Una señorita tuvo el sueño de que su quinceañero sea realmente especial y lo más resaltante, que sea único e original. Por eso decidió que en vez de bailar tiempo de vals, cambiaran las reglas del juego y danzar al estilo del reggaetón. Este vídeo de Facebook así lo señala. Luego de unos minutos de sonar el tradicional baile, las cosas cambian cuando suena el reggaetón colombiano champeta y salsa choque, música conocida en ese país. Esta forma de bailar ha desatado la ira de los usuarios que no dudaron en criticar a la muchacha por romper la manera de celebrarse los 15S. Facebook te muestra las imágenes. ¿Qué te pareció la nota? ¿Te gustó? Te dejamos el increíble vídeo que se está volviendo viral en Facebook y no ha dejado de llamar la atención en nuestro país.